El director del banco más importante de los países se llama Botín ¿Para qué ves? Se ve como algo de los botines ¿Eh? Se ve como algo de los botines Alba el sol, está casi seque Mira, este es el de Baguio, el de Baguio siempre que es de loco 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 Cuanto más veo, más, me duele mirar Y cuanto más falgo, más, mejor de escuchar Y aquí siempre pagan los libros y cada día más Jodido el pueblo, jodido el obrero Y a ver quién nos roba más Años de bonanza y todo parecía que iba bien No faltaba el trabajo, el dinero llegaba a fin de mes Pida lo que quiera, está usted en su banco y todo lo puede tener No se prive de nada, consuma todo trampo y aún bajo interés Y así empieza la gran estafa, el gran engaño Agarrados por los huevos, los tienen atrapados, los han engañado El banco, la casa se ha quedado y va a seguir pagando Pero esto, ¿qué coño es? Y si tienes trabajo, el sueldo te ha bajado Te tienen puteado, ¡no puede ser! Políticos corruptos, banqueros y empresarios Se han llenado la saca, ¿y ahora qué? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el trabajo? Hay gente que no tiene ni para comer Y cuanto más veo, más me duele mirar Y cuanto más oigo, más me duele escuchar Y aquí siempre pagan los ritos y cada día más Jodido el pueblo, jodido el obrero Jodido el pueblo, jodido el obrero Jodido el pueblo, jodido el obrero Políticos corruptos, banqueros y empresarios Se han llenado la saca, ¿y ahora qué? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el trabajo? Que hay gente que no tiene ni para comer Cuanto más veo, más me duele mirar Igual todo más oigo, más, dejo de escuchar Que aquí siempre pagan los libros y cada día más Jodido el pueblo, jodido el obrero Jodido el pueblo, jodido el obrero Jodido el pueblo, jodido el obrero Jodido el pueblo, jodido el obrero